La verdad que fue una emoción muy grande porque, bueno, tanto tiempo buscando el campeonato, ya en los dos campeonatos anteriores hubiéramos salido a sus campeones, y bueno, fuimos buscando el torneo, este campeonato de apertura, y bueno, se nos dio por suerte una alegría enorme por darle una satisfacción a la gente acá de Fomento, creo que lo han disfrutado, hay gente que ha llorado, hay gente que la verdad que la cancha estaba llena, explotada de gente, una alegría enorme para toda la gente acá de la ciudad, acá de San Bernardo, fue un acontecimiento muy lindo, la verdad que para mí fue algo sumamente impresionante porque yo tenía una responsabilidad porque yo le había dicho que te iba a llevar a Fomento a los más altos que podamos, y bueno, gracias a Dios se dio. Bueno, hablaba del plantel que lograste formar. Y el plantel es un plantel de muchachos más bien, más jóvenes que gente más, un poquito más adulta, hemos armado un grupo humano espectacular, con los jugadores que teníamos acá, los que han venido el año pasado, la verdad que fue algo importantísimo para mí, que la gente con experiencia pueda estar en medio del campo de juego con los chicos que subían de inferiores, ir acompañándonos a este crecimiento, y bueno, gracias a todo eso se dio lo que se tenía que dar, los chicos que recién subían una alegría enorme, ya son campeones en primer campeonato, algunos que fueron debutados este año, bueno, en primer campeonato salen campeones, así que para mí fue una satisfacción enorme, los muchachos están muy felices, la verdad que la comisión les entrega un reconocimiento, unas medallas a los chicos, les hizo una sábado, la noche y el domingo, donde han festejado hasta larga hora de la noche, así que contento, muy contento, muy contento por la gente acá de Fomento, tanto sea la comisión como Castelo, que trabajó mucho para que esto pase lo que tenga que pasar, siempre acompañándome, y bueno, y Reynoso el presidente también, bueno, estaban todos muy felices. Contame también un poco qué viene por delante, porque entiendo que también esta es la primera mitad del año, cerrar la primera mitad con este logro me parece que es importantísimo, y un poco, digo, de ahora en más, qué cosas pretendés trazar con un plantel joven, qué fortalecés, qué cosas en este grupo. Y ahora tenemos por delante el torneo clausura, que ahora tenemos una semana de vacaciones, vamos a retomar el día lunes, tenemos el campeonato de clausura para poder jugarlo, y también tenemos también el campeonato que se juega por el torneo de, el torneo ese que se juega por, hay, no me sale ahora, el torneo juega en el interior, ¿no? El torneo en el interior que se juega también, para poder ascender argentinos, así que bueno, estamos preparándonos para eso, con algunas incorporaciones también, el federal, ya pasó al torneo federal, algunas incorporaciones también que vamos a tener ahora en este torneo, porque se van un par de jugadores que son los dos delanteros, Pablo Herrera como Milton Martínez, son los que se van, vuelven de vuelta por reunir, y bueno, así que tenemos una falencia ahí, así que ya vamos a incorporar un par de jugadores más, así que bueno, el planteo va a salir el mismo, con mucha juventud, así que trabajando, vamos a empezar a trabajar el día lunes, así que vamos a darle con todo para quedar también, ya la vara está muy alta, así que no puedo bajar de ahí, ¿no? Somos Radio Noticias.